Buenas tardes amigos, espero que estén bien aquí en el consultorio deseándoles todo lo mejor desde Celaya, Guanajuato Bueno, no les puse lo que escribí en la mañana por andar las carreras y aquí se los voy a leer, esto está dedicado en general a la mujer mexicana y espero les agrade y dice de la siguiente manera Mujer mexicana, está dedicado a todas las mujeres de mi patria, de mi país y a las que no lo son también, que tienen características mexicanas Hablo del mestizaje del corazón y aquí les va Mujer mexicana Las mujeres de mi patria son como los cascabeles con la risa en la boca, la mirada de fuego templadas por el sol, dulces como el pan con voces de gorrión, miradas de paloma madres aguerridas, hermanitas solidarias de dulce compañía, vientres sagrados que atesoran vidas mujeres de manos suaves de voz que acaricia miradas que envuelven y besos que hechizan almas delicadas de mujeres mestizas mestizaje del alma que el fuego atiza la misma piel de su ser y una sola sonrisa fuentes de vida creación sin límites mujeres mexicanas que hoy me hechizan va para todas mis amigas las virtuales y las virtuales reales que están aquí y eso incluye también a las mujeres que no son mexicanas pero que tienen su corazón mestizo de mezcla de culturas de mezcla de fuego les deseo todo lo mejor